Estamos muy contentos, nosotros desde el partido GEN es la segunda jornada que organizamos de este tipo que bueno, es un poco una jornada que pensamos para mostrar las actividades, el trabajo muchas veces silencioso que realizan muchas personas de nuestra ciudad. La edición pasada se centró en los jóvenes y este año tenemos panelistas más variados con diversas temáticas y diversas problemáticas que abarcan desde las organizaciones a las que pertenecen y creemos justamente que es una manera de poner énfasis en las instituciones que son quienes tienen una inserción con la sociedad y realmente necesitamos mostrar y que se asuman nuevos compromisos. Bueno, Juan también aquí acompañando en este encuentro. Sí, acompañando porque creemos que es necesario fomentar este tipo de encuentros. En nuestra sociedad hace falta más diálogo y mediante el diálogo encontrar respuestas a las problemáticas que existen por eso bueno, quisimos convocar a estas instituciones que hoy nos acompañan Reinventar Tandil, Huerta Solidaria chicos del Centro La Roca y también gente de Red Solidaria que ahora nos van a contar un poquito además de panelistas y de contarnos sus ideas, por qué los convocamos también en el día de hoy los invitamos a que cuenten sus ideas y sus proyectos y que motiven a gente que concurrió que por suerte es mucha a sumarse a estos proyectos, a estas actividades y por qué no generar un poco este intercambio y trabajo en conjunto que es lo que a veces nos está faltando un poquito a veces los esfuerzos son individuales y rinden frutos pero quizás si empezamos a trabajar un poco más de manera sistémica como sociedad vamos a lograr mejores resultados. Como bien dijo Pablo, el primer encuentro fue de jóvenes, este es de viejos quedó clarísimo como lo dijiste bueno no, pero fuera de chiste, muchísimas gracias a ellos que nos han invitado, que colaboran con esto porque esto está dentro del marco del desafío solidario de Ushua y hasta la Quiaca, que es que Martín está corriendo ya lleva casi 4.000 kilómetros corridos así que felices entregando las instituciones que nos habíamos propuesto y felices de compartir con ellos ideas como bien decían, para poder trabajar todos un poquito más unidos seguir trabajando juntos realmente y hacer que este esfuerzo individual que hacemos las personas que tenemos nuestra vida por un lado pero que además tratamos de poner un granito de arena para el mejor vivir de otros nos podamos juntar y podamos hacer esta catarata de ideas que seguramente va a surgir hoy. Bueno Pablo, ¿quiénes más van a estar acompañando en los paneles, en las charlas? Bueno, hay chicos también que vienen trabajando digamos, Generación está organizado en dos paneles un panel que va a estar Silvia Nocey y los chicos del barrio Selvetti, del centro Cristiano La Roca que van a contar sus actividades y en otro va a estar Reinventar Tandil y Huerta Solidaria hay una instancia que le llamamos plenario que es en el momento donde todos los que asistimos podemos contar si tenemos algún otro compromiso si tenemos dudas y en ese plenario también ya nos informaron recién chicos de una organización que trabaja por la diversidad sexual que va a estar contando en qué están trabajando y una cosita que quería agregar respecto a lo que decía Silvia de los jóvenes de la temporada pasada justamente Martín Rodríguez fue uno de los chicos que estuvo participando como panelista en la generación de la edición pasada la edición fue el 3 de octubre y él salió el 19 de Ushuaia o sea que nos estuvo contando los últimos detalles ya un poquito antes de emprender y ahí quedó ese vínculo tan lindo y tan loable descubrimos la actividad que está haciendo él y la verdad que la queremos apoyar